Este tatuaje no me lo va a quitar No me lo va a quitar porque le di mi palabra a la mujer Le dije que pasara lo que pasara entre los dos Nunca me iba a quitar su tatuaje y le di mi palabra Mi palabra es lo que cuenta Fue una mujer que amé locamente Una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado del cielo a las estrellas Nunca había amado a una mujer tanto No tengo por qué rajarme No tengo por qué rajarme comprado No tengo por qué Wanna House Música Música